Los expresidentes municipales de Lázaro Cárdenas, Huetamo y Pátzcuaro, Arquímeda Soseguera Solorio, Dalia Santana Pineda y Salma Carrún Cervantes, respectivamente, fueron exonerados del delito contra la salud por la justicia federal, de acuerdo a lo informado por el equipo de abogados de la exalcaldesa Huetamense. No obstante, los ediles detenidos el año pasado por presuntos nexos con los caballeros templarios aún enfrentan cargos por delincuencia organizada, extorsión y en el caso concreto de Dalia Santana, también enfrenta un proceso por el delito de homicidio, de manera que los exediles aún permanecerán presos en el Centro de Reinserción Social David Franco Rodríguez. De acuerdo con el resolutivo del juzgado decimoprimero del primer tribunal unitario, se expresa, no es necesario que se gire la boleta de libertad a favor de estos, en virtud de que deberán de permanecer privados de su libertad por el delito que se confirmó en el considerando segundo de esta resolución, es decir, por el delito de delincuencia organizada. Asimismo, el fallo emitido y publicado el pasado 21 de enero en la lista de acuerdos del Poder Judicial de la Federación señala que no se acreditó el delito de narcotráfico en la modalidad de colaboración al fomento de la comisión o ejecución de delitos contra la salud. Durante el año pasado fueron detenidos ocho ediles ligados al cártel delincuencial, entre los que destacan las aprehensiones de Arquímenes o ceguera, efectuado el 28 de abril, Dalia Santana a retenir el 8 de agosto del 2014 y Salma Carrum el 16 del mismo mes. Cabe señalar que los tres expresidentes municipales aparecieron en videos y fotografías reunidos con el líder de los caballeros templarios, Servando Gómez Martínez, alias La Tuta.